¿Hay uno que todavía va a esperar? No sé si puedo agregar algo a la referencia. Hemos aprobado y algo más va a agregar aquí nuestra mano. Bien. Sí. Habiendo escuchado cada una de las intervenciones de ustedes y llegando a las conclusiones también que ha sido tomado en consideración por la mesa, dentro de la problemática que he podido escuchar tanto de la Amazonía, de los pueblos andinos, dicen que el problema son las normas y leyes que no les facilita el acceso al reconocimiento de sus derechos. Hoy acá en Perú, para los hermanos que vienen de otros países, en Perú mucho se está hablando con referencia a lo que es la elaboración de una nueva constitución. Unos dicen reforma constitucional, otros dicen nueva constitución en Perú, al igual como lo hicieron en Bolivia. Acá en Perú eso está en debate actualmente. Entonces yo propongo a la mesa y a la asamblea, si es que fuera posible, agregar de que dentro de la reconstitución de los cuatro suyos, que cada suyo que comprende el Tahuantinsuyo, también sean incluidos como tribunos dentro de este proceso de nueva constitución, para que su problemática sea vista también ante los fueros correspondientes del Estado colonial. Porque si no participamos, no estamos, ellos van a hacer su norma como les da la gana. Pero si llevamos la voz de los cuatro suyos, mediante ese proceso de nueva constitución, sería loable de que aquí se incluya, como uno de los puntos de las conclusiones, que participen ustedes aquí de las mesas de trabajo y de los cuatro suyos, entre ustedes mismos deleguense, tribunos que salgan para poder llevar la voz de los pueblos originarios ante los estratos de gobierno. Lo dejo a vuestra disposición y de la mesa directiva. Sí, falta eso. Sería mi acuerdo. Muchas gracias.